El senador por la vega, Euclides Sánchez, pidió a la Virgen de las Mercedes interceder para que el presidente Vanilo Medina asuma una posición responsable de defensa de Loma Miranda y los recursos naturales. Sánchez estima necesario a una férrea protección de los recursos naturales, sobre todo en estos momentos en que una fuerte sequía azota al país. Para que pongamos por encima del interés particular, el interés del país y que entendamos que el patrimonio medioambiental es indispensable para la vida, para la producción de alimentos y que también el presidente de la república, las autoridades, controlen la ambición desenfrenada que tienen estas empresas extranjeras de querer hacer dinero, no importa el daño que puedan generar en su propósito.